... Ahí llega, faltando segundos nada más para las 11 de la mañana el presidente Mauricio Macri, acompañado de su esposa, de Juliana Aguada, tal como estaba previsto. En principio, les habíamos dicho 10.45, bueno, al final es esto, 15 minutos después, pero en realidad estaba estipulado, y como suele hacerlo el presidente Macri, como ha sido su costumbre en realidad, desde que se presentó también otras elecciones ejecutivas aquí en la Ciudad de Buenos Aires con el paquetito blanco, con facturas para las autoridades de mesa, ahí se las deja, el fotógrafo presidencial histórico, agachado, sentado en el piso, ahí sale el presidente con el voto, casi una cuestión casi protocolar, mirando a las cámaras, mira, brazo derecho, media sonrisa, dice algo, y así adentro del voto, adentro de la urna exactamente a las 11 y 2 minutos de la mañana de este 11 de agosto, año 2019, el camino que para él, o por lo menos lo que él entiende, puede llevarlo a su segundo mandato. Bueno, por supuesto que está acostumbrado a este tipo de cuestiones, el presidente, lo que decíamos hoy, 11 veces ha sido candidato, y ha tenido unos cuantos ensayos en el plano de Balotage, no es la primera vez, ya ha tenido 4 anteriormente, 3 en la Ciudad de Buenos Aires y uno más en la última elección, año 2015, cuando lo terminó convirtiendo en presidente de la Nación, aquella compulsa con Daniel Scioli. Todo ha arrancado muy bien, porque hace varias elecciones sucede, la gente está corriendo a votar, todas las luces están abiertas, ha tocado buen tiempo en casi todo el país, y la verdad que va a ser un día nuevamente de fiesta para la democracia, espero que todos los argentinos vayan a votar, que sean protagonistas, y bueno, después paciencia, porque el resultado va a pasar las 9 de la noche, y la carga empieza a las 9, pero ahí va a entrar todavía no pareja, con lo cual creo que en 10 y media vamos a tener una idea más. ¿Qué dice sobre la duda de los argentinos? ¿Qué puede cambiar hoy y de aquí en adelante? ¿Qué se pone en juego hoy? Para cada uno lo que cada uno cree, nosotros creemos en continuar esta reforma, este trabajo, este cambio profundo que está viviendo en la Argentina, y otros que quieren otras cosas. ¿Qué? Macri, qué... Hoy es muy importante lo que pase en esta elección, no es que la paz no sirve, hoy es una elección, expresa muchas cosas, hacia adentro y hacia afuera del país, con lo cual hoy es importantísimo lo que decimos nosotros. ¿Cuáles son para usted las diferentes sensaciones respecto a elecciones anteriores que ha tenido, en esta particularmente? Que esta define los próximos 30 años. 30 años de la historia de nuestro país. La caba, se me acabaron todas con Bilardo, no me quedó ninguna. Presidente, mañana sube el dólar, sube el dólar, su pierde mañana. Vamos para acá, presidente. Los mercados, obviamente, esperan que los argentinos sigamos en el mismo camino. El mundo espera. Bueno, la última respuesta tiene que ver con lo de las obras, a ver si lo paramos un ratito acá. ¿Para dónde va Mauricio ahora? ¿Para dónde va ahora? A Brojos. ¿A Brojos? ¿A qué hora va Costa Salguero? Después de las 9 y media. ¿Está confiado? Estoy tranquilo, hicimos todo lo que teníamos para poner y dar en el corazón, lo pusimos. Todo lo que teníamos para poner, en el corazón lo pusimos. La última respuesta que nos da el presidente Mauricio Macri antes de irse de este lugar. A ver si alcanzamos a llegar a él. Ya se está yendo. Bueno, ahí está. Fíjense que no fueron demasiadas las definiciones que dio. Se va tal como estaba previsto. Los saludan algunas de las personas que están en este lugar. La escuela Agüenceslao Poce, Funcal 3131, en el barrio Palermo. Muy armado. Fíjense ustedes que llegó, le decíamos recién, a las... Y no estuvo más de 10 minutos en este lugar. Faltando 2 minutos para las 11 de la mañana. Y ahora que pasó un ratito ya lo tenemos en este lugar. Bueno, a ver, algunas definiciones seguramente en un rato lo vamos a repasar o vamos a volver a verlo. Definiciones importantes. Una pregunta que le hacíamos nosotros es que, ¿cuál es la diferencia en realidad? ¿Qué es lo que se juega de distinto en esta elección respecto a elecciones anteriores? Lo que dijo el presidente Macri, que posiblemente haya sido una definición pesada y contundente, según él, en este momento se juega el futuro de los últimos 30 años del país. Así lo dijo, la verdad que ahí como que la idea era como repreguntarle a propósito de eso, ¿no? Pero él fue contundente. En esta elección se juegan los próximos 30 años en el país. Le preguntamos si estaba tranquilo, si estaba optimista. Sí, sí, dijo que estaba muy tranquilo. Se lo vio tranquilo, se lo vio muy concreto. Estuvo no más de 5 minutos acá con los periodistas y se fue. Se va a Abrojos también. Parte de cábala, parte de tranquilidad. Es lo que busca. Estaba con su mujer y allí seguramente está cerca su hija Antonia. Va a pasar el resto de la tarde en ese lugar, en la quinta del partido de Malvinas Argentinas. Y después, la idea, por lo menos lo que nos dicen sus colaboradores íntimos, hasta hace un rato nada más, es que alrededor de las 10 de la noche aproximadamente, él va a estar en el comité de campaña allí en Costa Salguero. Ha sido también un lugar de los habituales, de Cambiemos en principio, de Juntos por el Cambio también. Así que alrededor de las 10 de la noche estará en ese lugar. ¿Quiénes estarán? Bueno, todavía es un poco de incógnita. Sí se sabe que el candidato, ya a partir de hoy, de la elección de hoy, ya serán candidatos. Hasta hoy son precandidatos, serán candidatos. A vicepresidente Miguel Pichetto estará también. Rogelio Frigeri, seguramente parte de la mesa chica. El jefe de gabinete, Marcos Peña. Y todo el equipo estarán en ese lugar. Pero digo, me refería puntualmente a quienes votaron en el interior del país, que forman parte del grupo reducido del presidente Macri, estarán también. Pichetto volverá de Río Negro, Rogelio Frigerio volverá de Entre Ríos y allí se juntarán. Tarde tranquila, almuerzo ahora directamente para los abrojos. Tarde allí y después a la noche para Costa Salguero, alrededor de las 9 y media, 10 de la noche. Tendrá que ver cómo están los resultados, pero es ahora aproximadamente. El presidente Mauricio Macri estará en el comité de campaña. Gracias.